En otro informe, Aruba también celebrará el Día de Boneiro y hay que decidir hacer actividad más grande y con un espacio que turgen para gozar en la plaza, el Carnival Village en San Nicolás. La mayoría de los bonerianos que vivan en Aruba quedan con una cultura y tradición y es aquí una compartida en el pueblo de Aruba. Aquí en San Nicolás se celebran en San Nicolás y también aquí en San Nicolás. Aquí en San Nicolás se abandona en el camino a Forte de Boneiro. Nos ha salido dos días, ayer nos estábamos haciendo un warm-up para el Día de Awe. Por cierto, Awe estaba en la cintura de bandana, nos íbamos en la cama a salir. Cuando va a pasar en la calle de San Nicolás y anoche nos ha salido el problema con los bandanas en Criollo. ¿Qué bandana ha habido en Forte de Boneiro? Para el Día de Boneiro es un grupo de jóvenes con el grupo de Caracora, un grupo de cariño y también un grupo de eso. También hay una cantidad grande de bonerianos con la piscita de Aruba y Turanya. Sí, tenemos un boneriano que nos estábamos en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro. Pero ya, nos estábamos en el Día de Boneiro. ¿Cómo es el mixto de cultura de Aruba y Boneiro? Sí, vamos a tener actividad en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro. Quiero felicitar a los turistas de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro. Accesivamente, aquí nos ve Goray Estado, el Día de Boneiro y nos ha guardido un Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro. Y esta es el Día de Boneiro. Igual no nos estábamos en el Día de Boneiro y nos haremos un Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro y nos estábamos en el Día de Boneiro. хочé estar en migrato a las cámaras estas muchas acologías y nos estábamos en el Día de Boneiro. Todo el Día de Boneiro estábamos en el Día de Boneiro. Haremos en口 lienta masco nacional. ¡Qué salga går! ¡Ah dónde se hace!